Yo sé que estás preguntando de quién yo soy, de quién soy yo Sé que estás averiguando de dónde viene mi voz Y a tu curiosidad le doy contestación Y a tu curiosidad le doy contestación Yo soy de allá, de la esla que forma un todo grilo Contenció el mar, la tierra, producen, producen sonidos Y la donde nació el sol, el danzón, el bosambique, la rumba, mambo, cha-cha-cha Y el peje, tierra de la Guarachía Y el vino, y el padre, de los ritmos, el sabroso Yo soy, yo soy de allá Y Cuba linda siempre canto para ti Yo soy de allí Yo soy de allá, papay De la tierra remaseo Y de la posta para ti Yo soy de allí Yo soy de allá, papay Tierra de me morir Roberto Faibullo Y también también Yo soy de allí Yo soy de allá, papay De la tierra remaseo La guaracha ya pagar Yo soy de allí Yo soy de allá, papay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.